qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para finalizar de forma adecuada un levantamiento en rtk este proceso aplica tanto para base como para móvil dependiendo de qué equipo esté conectado también aplica para levantamientos estáticos o ppk así que el proceso prácticamente es el mismo nada más que obviamente voy a seleccionar el estilo levantamiento del cual estoy funcionando en el momento bien vámonos acá instrumentos instrumentos no vamos a funciones nss y en funciones nss seleccionamos al cual receptor vamos a finalizar levantamiento en este caso es la base que puede hacerlo desde aquí donde se finaliza el levantamiento o podemos medir seleccionar el estilo de levantamiento que tengo en este caso cualquiera lo que están disponibles acá en mi caso tengo varios creados por efectos de prueba vamos a ver acá en rtk donde dice finaliza levantamiento base él sabe que está conectada la base es que va a finalizar el levantamiento en la base vamos atrás atrás también lo puede hacer de la pantalla del botón de replanteo que escoge el estilo de levantamiento y me voy acá a la página 2 y voy a finalizar levantamiento porque sea que esté conectado como modo base no estoy trabajando como modo base que hay atrás atrás vamos nuevamente a instrumentos funciones nss finalizar levantamiento selección de modo levantamiento que tenía le digo rtk y esta pantalla de aquí en todas las otras opciones de hacer la misma eso apagar el receptor si digo que si apagar el receptor automáticamente si digo que no lo mantiene encendido y con esto ya hemos finalizado nuestro levantamiento ya sea cualquiera de los estilos que estábamos trabajando anteriormente tanto para base como para móvil espero que este vídeo de la desutilidad de cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos